¿México tendrá una presidenta? Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez son las aspirantes que van a contender por la presidencia de México en los comicios de 2024. Sin embargo, no solo ellas lo han intentado. ¿Quiénes son? Rosario y Barra de Piedra. Fue un activista que fundó el Comité Eureka para buscar a personas desaparecidas. Pero hizo historia al ser la primera mujer en competir por la presidencia en 1982, respaldada por el Partido Revolucionario de los Trabajadores y ante su derrota frente a Miguel de la Madrid, lo volvió a intentar para las elecciones de 1988. Cecilia Soto y Marcela Lombardo. Las elecciones de 1994 fueron marcadas por tener a dos mujeres buscando la silla presidencial. De un lado, Cecilia Soto, que contendió apoyada por el Partido del Trabajo y Marcela Lombardo, respaldada por el Partido Popular Socialista. No obstante, ambas perdieron ante Ernesto Zedillo. Patricia Mercado, la actual senadora por Movimiento Ciudadano, fue candidata a la presidencia en los comicios de 2006. Su campaña fue marcada por llevar una agenda de equidad de género e inclusión. Sin embargo, fue derrotada por Felipe Calderón. Josefina Vázquez Mota, inspirada por una larga carrera en los gabinetes de los dos periodos presidenciales del PAN, Vázquez Mota contendió por la presidencia en 2012, pero perdió ante Enrique Peña Nieto. Margarita Zavala, es esposa del expresidente Felipe Calderón y ha sido diputada en varias ocasiones. En 2018, Margarita Zavala se convirtió en la primera candidata independiente a la presidencia, pero fue derrotada por Andrés Manuel López Obrador.